Debido a las afectaciones del huracán Kai en el poblado golfeño, se suspende el primer festival ambiental de especies prioritarias y por el momento no hay fecha estimada de cuando se reprograme. El objetivo es seguir difundiendo en la comunidad, principalmente con los residentes de la localidad, sobre aspectos de conservación. En este caso, las especies objetivos son la vaquita marina y por supuesto el pejerrey y el playero rojizo, como especies que son clave para, o dentro mejor dicho, de la reserva de la biosfera. Este festival tiene como objetivo difundir la importancia, características generales y acciones de conservación de las especies prioritarias como la vaquita marina, pejerrey y playero rojizo particularmente. Sí hubo efectos del huracán Kai y como sí hubo afectaciones para varios vecinos de la localidad, pues se vio que lo más lógico, lo más coherente era suspenderlo un par de días, tal vez 15 días, 3 semanas, no sabemos con exactitud, depende de cómo se vaya desarrollando aquí las mejoras en el poblado. Una vez que se hayan realizado las mejoras correspondientes de los daños que causó el huracán Kai en el poblado, se dará a conocer la nueva fecha de este festival. Midori Becerra, Meganoticias.